Buenas tardes, acabamos de terminar hace muy pocos minutos el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En este Consejo Interterritorial ha sido un Consejo Interterritorial intenso en el que se han comentado muchas cosas y evidentemente como no podía ser de otra manera la situación de la pandemia. El mínimo común denominador de todas las intervenciones de todos los consejeros y del propio ministro ha sido la grave situación epidemiológica y sanitaria en la que nos encontramos en el momento actual. Durante semanas se ha producido un crecimiento en esta tercera ola muy importante que todos ustedes conocen y que tiene preocupado a todas las comunidades autónomas. Después de la intervención del ministro y del recuerdo de cuál era la situación y cuáles eran las tendencias, se produce como en todos los consejos interterritoriales, cada uno de los consejeros toma la palabra y establece cuál es la situación que hay epidemiológica y sanitaria en su propia comunidad autónoma y hoy además de esto lo que se comentaba era el análisis de las propuestas que se habían tomado en cada una de las comunidades autónomas, qué cosas se estaban haciendo, restricción de convivientes, el cierre del comercio, cierre de la hostelería, es decir, todas las medidas que se estaban tomando que poco a poco van confluyendo y empiezan a tener un mínimo común denominador en todas las comunidades autónomas. Y por último y en la última intervención de cada consejero se hablaba de las propuestas que cada uno aportábamos al Consejo Interterritorial. En estas propuestas, nueve comunidades autónomas claramente hemos pedido que se adelantara la limitación de la movilidad y que se tuviera ese elemento en cuenta, tanto es así que hasta una comunidad autónoma como Asturias ha pedido la limitación a las seis de la tarde, pero sobre todo lo que han pedido todos y cada uno de los consejeros, sobre todo los que nos hemos pronunciado por tener medidas claras, comunes, ha sido el tener herramientas, el tener las herramientas que nos permitan tomar las mejores decisiones lo más rápido posible, es decir, tener la herramienta tanto del confinamiento domiciliario, si fuera preciso, como la herramienta de la limitación de la movilidad nocturna. Eso es algo que se le ha pedido encarecidamente, sobre todo estas nueve comunidades autónomas, que lo han explicitado claramente. Otras comunidades, cuatro, han dicho que en principio no necesitaban más medidas, pero que si estas se adoptaban, pues que podrían llegar a aplicarlas en su comunidad autónoma. Si me preguntan, que estoy segura que lo están pensando, si yo estoy satisfecha con esta reunión, pues les diré que no, les diré que no porque a mí me parece que estamos en una situación muy grave, que hay que tomar decisiones, que hay que tomar decisiones de una manera muy, muy ágil, porque los contagios, es evidente que detrás de los contagios tenemos los ingresos, que detrás de los ingresos tenemos las UCIs y detrás de todo esto tenemos fallecimientos de personas y no podemos no tomar decisiones o no ser lo más drásticos posibles. Entonces, a mí sí que me gustaría, porque se ha cerrado la reunión, diciendo vamos a hacer un análisis, el ministro ha dicho vamos a analizar todas las propuestas que se han dicho, pero nosotros queremos una rapidez en la respuesta, porque el día que perdemos es un día en el que están pasando muchas cosas en nuestro sistema sanitario. Entonces, a mí me gustaría, y así lo he explicitado, que la cogobernanza significa el tomar decisiones de manera conjunta, yo estoy totalmente de acuerdo con la unidad de acción, pero no la unidad en la inacción, es decir, yo estoy de acuerdo en que trabajemos todos juntos, valoremos cuáles son las mejores medidas y lo hagamos de una manera unitaria. Y esa coordinación en un momento como este es absolutamente clave, y yo por eso sigo reclamando esa unidad y que de alguna manera seamos ágiles y que la cogobernanza es eso. Y si yo no voy a tomar las medidas como ministerio, pues necesitamos tener nosotros las herramientas para poder tomar nosotros esas medidas.